¿Qué es el departamento de Tacuarembó? Tacuarembó es un departamento que ha venido cambiando, en un departamento netamente agropecuario, netamente agropecuario con un poco de turismo, y ha venido notoriamente cambiando en los últimos tiempos, con plantas, más allá del frigorífico, plantas industriales, algunas nuevas inversiones que se están generando. Pablo, vení Pablo, empecé la conferencia porque están esperando hace dos horas. Y a ver, nosotros tenemos previsto, como el tema del interior, para este gobierno de coalición, y quiero empezar por ahí, decirle que nosotros entendimos el mensaje de la gente el 27 de octubre. Esa noche la coalición estuvo de toda junta, primero dándole un mensaje a la gente sobre dos mensajes, dando un mensaje a la gente, recibiendo dos mensajes, después que se abrieron las urnas. El primero, que la coalición volvió a ser el proyecto político más votado en Uruguay. Y segundo, por cuarta vez, después vamos a hablarlo cuando tengamos el acto, y segundo, que la gente, por primera vez del 99 para acá que hay balotage, no le dio la mayoría a ningún partido, con lo cual nadie tiene mayoría, con lo cual es mucho más importante poder ganar la presidencia el 24 de noviembre. Porque desde el Poder Ejecutivo podés articular acuerdos, que es el mensaje que nos dieron, hagan acuerdos, no mayoría, es acuerdos. Bueno, búsqueda acuerdos. Y si no, si no hay voluntad de hacer acuerdos, desde el Poder Ejecutivo podés articular los acuerdos o mandar iniciativas al Parlamento para gobernar, obviamente en acuerdo porque nadie tiene mayoría, la alternativa es nosotros no vamos a permitir que pongan un palo en la rueda y que tranquen al país. Porque en ese sentido, la importancia de dar la presidencia, y ahora termino en tu pregunta, tiene que ver con la posibilidad de que si no te votan las leyes importantes, el 80 sale por unanimidad. Pueden utilizar los mecanismos que están hoy, hoy seguimos con el presupuesto actual, ¿verdad? Seguimos con el presupuesto actual si no votan otro. Y si no hay acuerdos, seguimos con el actual, con el ajuste por el PC. Además de eso, además de eso, además de eso, desde el Poder Ejecutivo hay cosas que podés evitar, evitar. Porque la podés vetar y de hecho, si hay alguna mayoría circunstancial, la podés vetar y nadie tiene mayoría para levantar el veto. En la pregunta que tú hacías, en la pregunta que tú hacías, nosotros... A ver, un minuto de silencio, así los periodistas pueden escuchar la respuesta. Un minuto, un minuto de silencio. Un minuto de silencio. En la respuesta a tu pregunta, es que nosotros vamos a generar, porque creemos en la descentralización, mecanismo de estímulo a las inversiones en el interior. Y eso se hace de dos caminos que están previstos en este programa. Uno es generando condiciones de inversión. Tiene que ver con las rutas, con la conectividad, con los servicios de salud. Y lo segundo, tiene que ver con los incentivos a través de la Comap, que es la aplicación de la ley de inversiones, que vuelve a generar beneficios tributarios para aquellas empresas que se instalen en el interior del país. Y además, aquellas empresas con dos objetivos de captación de empleo. A las mujeres jóvenes, particularmente, jefas de hogar, y a los jóvenes en primera experiencia laboral. Eso lo puede generar a través del estímulo fiscal, a través de la Comap. Y están previstos en este programa de abiernos, obviamente, aplicables a Tacuarembó. Con respecto al otro tema, tiene que ver con el tema de trazo cambiario. Pero es un tema más grande, tiene que ver con la competitividad. Competitividad va en abrir más mercados. Hemos sido muy claros que nosotros tenemos pragmatismo en esto, no nos atamos ideológicamente a nadie en el exterior. Vamos camino a conseguir mercados. Apertura para eso sinchar de toda la cadena, tiene que ver con la competitividad. La negociación de aranceles, tiene que ver con la competitividad. Ir eliminando la tasa consular, tiene que ver con la competitividad. Mejores rutas y acceso. El otro día, Ruta 6, para esos sectores, de todo ese bolsón de lo que es la Ruta 6, La Tosca, Caraguatá, Bichadero, tener una Ruta 6 transitable, les mejora las condiciones de competitividad. Después el costo del Estado, y nosotros venimos con una propuesta de ir bajando el costo del Estado, que tiene que ver con la competitividad, y después el tema del tipo de cambio, donde en realidad es donde menos podemos hacer. Nosotros, a diferencia de lo que proponen algunos sectores del Frente Amplio, para mí, demencialmente, no Gabriel Odón, el aspirante a Ministro, que va a quedar en eso, pero algunos están hablando de intervenir el tipo de cambio. Sabemos lo que pasó en Argentina cuando se interviene el tipo de cambio. Sabemos lo que pasó. Este gobierno no lo intervino y no lo vamos a intervenir en el nuestro. Vamos así a generar los mecanismos para fortalecer el dólar. Hay dos, la tasa de interés, obviamente, del Banco Central, y la segunda tiene que ver con que las empresas públicas uruguayas que compran dólares, son las grandes compradoras del dólar en el mercado. Fundamentalmente, UTIANCAP compre en el mercado local. Bien, quería saber si ya la coalición republicana ya acordó de qué manera se van a distribuir los ministerios. Si eso ya se estuvo conversando y si hay posibilidades de que algún ministerio sea ocupado por algún tacuarembuense. Lo comprometí, ¿eh? Lo único que tenemos acordado es que el 24 vamos a ganar el balotaje. Y después el resto se verá. Toda la coalición de gobierno va a participar en el Poder Ejecutivo, porque es parte del proceso. Nosotros somos responsables de una voluntad popular. La coalición no surge de la cúpula para abajo, surge de la gente. Que venimos gobernando y que nos dio el mensaje el otro día, hace 10 días, nos dio el mensaje que júntense para ganar y júntense para gobernar. Así que tengan claro que primero vamos a ganar dentro de 18 días el balotaje, más que nunca. Ahora que la coalición es el proyecto político más votado por cuarta vez 2019 de octubre, 2019 del noviembre, en la LUC, y en octubre, ahora el 27 de octubre, la quinta vez va a ser el 24 de noviembre. Con más razón, nosotros ahora tenemos que ir por el Poder Ejecutivo, por la Presidencia de la República, para hacer, para seguir trabajando hacia adelante y para impedir que el Uruguay retroceda. Así que primero vamos por ese objetivo y después seguramente después anunciaremos los ministerios. Hasta ahora hay un solo ministerio ocupado que es el Ministerio de Economía con Diego Labate. Muchas gracias a los amigos de la prensa. Ahora voy a ser representador porque hasta el 24 de noviembre voy haciendo los dos papeles. Los dos papeles. Por ahora me salen los dos bien. Espero que el de candidato me salga mejor.